Claro, a mí, es que me choca No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ya, es que por eso, es como que casi que prefiero saltarme este cot por esas cosas, porque es como que hay un montón de cosas que... Ah, también te voy a decir que ni se les ocurra hacerme eso con Black Ops, eh. Ahí sí que vamos a tener guerra fría, pero de verdad, les voy a enseñar yo números, pero vamos, van a estar contando hasta el millón y medio, eh. No, 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 no. ¿Qué hace él aquí? He de pedirte que te marches ahora mismo. ¿Debo entender que eres tú quien está al cargo? Sí, yo estoy al cargo de este proyecto. Repito que se te ordena entregar inmediatamente todo el material relacionado con el purificador. Lo siento, pero eso es... Es más, tienes que ayudar a los científicos del enclave a encargarse de la administración y manejo de estas instalaciones. Coronel, ¿es coronel, no? Lo siento, pero las instalaciones no están operativas. Nunca lo haré estado. Me temo que pierdes el tiempo. Esta es la última vez que lo repito. Retírate de inmediato y transfiere el control de las instalaciones. Coronel, puedo asegurar que las instalaciones no funcionarán. No hemos sido capaces de reproducir los resultados de las pruebas. Me he cansado de esperar. Está casi listo, compilando datos. ¡Corred! 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 No. ¿Qué hace él aquí? Pero... James... Se ha ido. Tenemos que salir de aquí. Ahora vendrán a por nosotros. Tenemos que evacuar este lugar ya. ¿Qué coño ha pasado? James... Tu padre ha provocado una sobrecarga. Se sacrificó para evitar que el enclave se hiciera con el purificador. Y para darnos tiempo a escapar. Vendrán más. Tenemos que salir de aquí antes de que nos encuentren. Si no, tu padre habrá muerto en vano. Padre, no... No voy a dejar a mi padre. Ya nadie puede ayudarlo. Los niveles de radiación allí son letales. Morirías igual que él. ¡Tenemos que salir de aquí ya! ¿Cómo salimos de aquí? Encabeza la marcha. No perdamos tiempo. Hay un viejo túnel que nos llevará hasta un sitio seguro. Lo usamos una vez como ruta de evacuación, pero de eso hace tiempo. Espero que todo el mundo se acuerde de cómo llegar. No hay un viejo. Gracias por ver el video. Muchísimas gracias. Me alegra y bizant Lets menos hablo. Gracias por ver si pensamos que tengamos espalos en dos presos. Te asimales, las cosas las himoras salen. Gracias para el mek fare después de que paso el siglo. Como salimos de todas formas ylimientos separadas, Gracias. 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 Sí. Gracias. 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 Va, 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 va Pues si por genética ya lo tienes Solamente le queda Saberlo gestionar Que suele ser lo más Hola Coño No hay esperanza Hola Te damos la bienvenida Soy el paladín Bael ¿Qué necesitas, civil? ¿Qué puedes contarme de la hermandad del acero? Veo que apelas a mis buenos sentimientos Es una lástima que no los tenga Un poco de información gratuita Usamos armas grandes para matar a los supermutantes Para que la gente como tú pueda dormir tranquila Qué, qué majo Claro, pero para eso necesitas permiso del Elder Lions Y bueno, digamos que lo veo crudo Así que venga, andando ¿Qué sitio es este? Te hallas ante la Ciudadela El cuartel general de la hermandad del acero Destacamento de Yermo Capital ¿Puedo entrar? Negativo No se permite el paso a supermutantes Civiles ni viajantes de comercio ¿Qué eres tú? ¿Hay algo que debas saber sobre los supermutantes? Sí, infestan las ruinas de la ciudad Han invadido prácticamente todo el DC Lo mejor para ti y para nosotros Es que te mantengas tan alejado de allí como puedas No es buen lugar para los civiles ¡Que el acero esté contigo! Soy la doctora Madison Lee Me acompaña gente que necesita refugio Tienes que dejarnos pasar de inmediato Lo siento, señora No se permite la entrada a la Ciudadela a civiles no autorizados Tendrán que marcharse ahora mismo ¡Lions! Sé que estás ahí Sé que puedes oírme ¡Abre esta maldita puerta ahora mismo! Pues la ha pillado rápido Ahora no podemos parar Tenemos que seguir adelante Madison, qué sorpresa verte aquí ¿Qué puedo hacer por ti? No me hables con aires de superioridad, Lions No tenía a quién recurrir Tienes que ayudarnos El Proyecto Pureza ha sido arrasado Sí, oí lo del incidente ¿Qué detalles puedes darnos? El enclave ha atacado el Proyecto Pureza James está muerto Quizá haya más víctimas No lo sé Tienes que hacer algo Justo lo que nos temíamos Madison, siento que haya ocurrido esto Ojalá pudiéramos haber hecho algo Pues haz algo ya Han tomado el control del Purificador Lions, no podemos permitirles que lo controlen No está bien A ver, calma Sabes tan bien como yo Que el Purificador no funciona No les vale de nada Quizá sea hora de irse Eso no es cierto James encontró lo que faltaba Sabemos cómo hacerlo funcionar ¿Ah, sí? ¿Lo sabe el enclave? No, no creo No lo sé Yo no sé lo que está pasando De acuerdo, Madison Todo irá bien Supongo que este es el hijo de James, ¿no? ¿Se parece a él? Sí Él sabe lo que necesitamos Un ordenador Voltec Algo para localizar el equipo Ayúdale Muy bien Arreglaremos esto Salve Ne... Necesito descansar Echarme un rato o algo Esto es demasiado Rothschild podría ayudarte Pero no olvides que es de la hermandad No me fío de ellos Cuidado con lo que les dices Caballero Salve No sé cómo consigues meterte En todo tipo de problemas Te damos la bienvenida A la Ciudadela No hay muchos civiles Que puedan entrar en este lugar Habla con la escriba Jameson Ella guarda los pergaminos Querrá saber Qué has encontrado ¿Dónde puedo encontrar A la escriba? Se pasa casi todo el tiempo En los archivos Los encontrarás en el anillo A Cerca del gran vestíbulo ¿Me puede entrenar Alguien de la Ciudadela Para llevar servo? El paladín Gani Instruye a todos los iniciados En el uso de la servoarmadura Pero solo tras superar Un periodo de formación intensiva Después de todo lo que ha pasado Puede que mi padre Te otorgue un permiso especial Pero tendrás que pedírselo Tú mismo Bueno ¿Qué opinas del enclave? He leído los informes Y he visto los primeros escáneres Pero me cuesta creerlo Pensé que esas radiotransmisiones Eran grabaciones viejas Nunca imaginé Que el enclave aparecería realmente Pero no te preocupes Estamos preparados Para cualquier cosa que planeen Mañana saldré a por ellos Con la tropa Si mi padre me lo permite ¿Quieres compartir algo Sobre los supermutantes? Ya les has visto Ya sabes cómo son ¿Qué más hay que decir? Si logramos averiguar Su procedencia Podremos detenerles Si no... ¿Qué puedes contarme De la tropa de Lions? Es lo mejor de la hermandad Sin duda Nadie entra si yo no lo apruebo Tengo que irme Mantente fuerte ¿Me das un Fermi? Te acompaño en el sentimiento Tu padre era un buen hombre ¿Puedes hablarme de los proscritos? Los proscritos son el resultado De mi mayor error Aunque es un error Del que estoy orgulloso Cuando llegué aquí Me di cuenta Por primera vez De que la tecnología De la hermandad Podía realmente salvar A los supervivientes Del yermo Decidí ayudarles Aunque ello pusiera en peligro Los intereses de la hermandad Para algunos de mis soldados Fui un héroe Para otros un traidor Los disidentes Dejaron de acatar mis órdenes Y se autodenominaron Proscritos Para restregármelo No critico su entrega Aunque carezcan de compasión ¿Creí que proteger a la humanidad Formaba parte de los votos de la hermandad? Solo en un sentido amplio El juramento de la hermandad Implica proteger el progreso de la humanidad No necesariamente a todos los humanos Los proscritos Así como miembros de la hermandad En otros lugares Consideran absurdo Proteger a la mayoría de la gente Según ellos Todo el mundo sabe Cómo hacer un humano Pero la tecnología Para fabricar un rifle De plasma P-94 Prácticamente se ha perdido ¿Qué opinan de los proscritos Los soldados que os quedan? Ya ha pasado un año Desde que se fueron Pero las heridas por su marcha Siguen abiertas Algunos de mis soldados Están muy molestos Lo ven como un insulto Hacia mí Eso sí que es lealta Se han enfadado más que yo Otros entienden la decisión Alguna vez les he oído comentar Que deberían haberse ido con ellos No les culpo Pero sigo firme en mi decisión Y respeto la suya ¿Tu decisión ha merecido la pena? ¿Ha merecido la pena el coste en vidas y recursos Para proteger a gente como tú De los supermutantes? Y que lo digas Imagino que el escuadrón de mi hija Te salvó la vida La mayoría de los reclutas de los últimos años Son gente a la que hemos salvado Ha sido costoso Pero hemos salvado muchas vidas Y hemos hecho de Yermo Capital Un lugar habitable Sí Yo diría que ha merecido la pena Este hombre sí O sea La hermandad del acero como tal ¿Vale? Hablando claro Son muy hardcore Son muy Tal Pero concretamente en el 3 Por Por Lions Esta hermandad del acero A mí sí que me gusta No necesito saber Más de los proscritos Sí Cambiemos de tema Lobo decide ¡Ah! Susto Que Dime Ya Descargo el GTA V O veo el directo ¿Y por qué no lo has descargado Por la mañana? ¿Mañana cuando te despiertes? 12 Por eso Mañana cuando te despiertes Que te sueles despertar a las 8 Te levantas un momento Lo pones Y ya está En vez de dejarlo por la noche Pues coño Pues lo dejas por el día ¿Qué podéis contarme del enclave? Yo diría que más que nadie Por lo menos lo suficiente Como para saber que son la peor amenaza A la que se ha enfrentado Yermo Capital No es la primera vez que la hermandad del acero Se topa con el enclave La última fue allí en California Hace más de 30 años ¿Cuando has dicho 76 ¿Te refieres al fallo 76 o cuál? ¿Cuál? Ahora al parecer Nos enfrentamos a un tal Edén Pero eso es lo de menos Su objetivo sigue siendo Controlar y destruir Con la excusa de restablecer el orden ¿Qué digo? A lo mejor te refieres al año ¿No? Pero tu padre es solo el principio Quiero saber más sobre la hermandad del acero La hermandad es una organización antigua Que se remonta a los años de la posguerra Pero aquí solo estamos algunos ¿Qué quieres saber? Si solo eres un miembro de la hermandad ¿Dónde están los demás? La hermandad surgió en la costa oeste Y aún existe Nos destinaron a este lugar hace muchos años En realidad La hermandad del acero lleva años Luchando tanto aquí como allí Mucho me temo que el honor La verdad y el coraje Son valores a la baja En estos tiempos que corren ¿Por qué estás aquí en Yermo Capital? Así que por ahí van los tiros ¿Eh? Nuestras órdenes eran Y siguen siendo Conseguir toda la tecnología avanzada que podamos Y en cierto modo Lo hemos hecho Pero cuando vi la magnitud De la amenaza de los supermutantes Decidí ayudar a la gente a luchar Contra ellos Por desgracia Mis superiores de la costa oeste No ven la situación como yo Creen que me implico demasiado Con las masas Y tienen razón En cualquier caso La llegada del enclave lo cambia todo Maldito comunista ¿Cuánto tiempo llevas aquí? Hace ya más de 20 años que llegamos Y llevamos casi todo este tiempo Luchando por alejar y erradicar A los supermutantes Con la llegada del enclave Tengo la sensación de que los supermutantes Van a ser el menor de nuestros problemas Eso es todo lo que quería saber Eso espero Quiero saber más sobre... ¿Qué más? Si no hay más... ¿Qué sabes de los supermutantes? ¿Me creerías si te digo que no? Patético, pero cierto Sobre todo porque llevamos casi 20 años Luchando contra esos engendros En todo este tiempo Solo hemos conseguido impedir Que la amenaza vaya a más Para que no arrasen hasta el último campamento Pero en realidad no sabemos nada Ni de dónde vienen Ni por qué se han apoderado De las ruinas de DC Y ahora aquí nos tienes Atrincherados en la ciudadela Sin apenas recursos ni tropas Yo ya he perdido Las pocas energías que tenía Vale ¿Me darías permiso para recibir Entrenamiento de servoarmadura? Dadas las circunstancias Lo mejor será que recibas La formación necesaria ¡Olé! Sí, sí Habla con Gani en el palenque Él te formará en el uso De la servoarmadura No temas Le haré saber que cuentas con mi aprobación Lo encontrarás en el palenque Le haré saber que cuentas con mi aprobación Que el acero esté contigo Que el acero esté contigo Nos honras con tu presencia aquí Pueden apoyarse los unos en los otros Ago se revienta Gracias por escuchar Muchachos El élder nos avisó de tu llegada Soy el escriba Pivody Bienvenido Y tal Y tal Bien, estoy muy ocupado ¿Hay algo que necesites? Y tal y tal Es mejor que hables con la escriba Vale Vale Y tal y tal Gente Mi brazo Antes de nada Permite que te exprese mi más sentido Pésame Conocí a tu padre Hace muchos años Hace muchos años